¿Crees que papá nos dejará? Hay que probarlo, papá, papá, papi, papi. ¿Qué sucede niñas? Primero, ¿dónde está mamá? No lo sé, habrá ido de compras o algo. ¿Podemos tener mascotas? Sí, por favor. Bueno, por qué no. Vamos a la tienda de mascotas, ¿parece bien? Sí, sí. Mi mamá quedó muy lejos. A ver si no, no iría a comprar nada. Bueno, vamos. ¡Sí! Bueno, niñas, ya hemos llegado. ¡Bien! ¡Mírame! ¡Hola! ¡Ah, hola! Bienvenidos a la tienda de mascotas. Podéis encontrar distintos tipos de mascotas. Podéis encontrar rodeores o ratones, según vosotros. Podéis encontrar perros de todo tipo de razas diferentes. Gatos o felinos. También podéis encontrar animales acuáticos. No hay muchos, pero algo, algo. Y también podéis encontrar pájaros. Pájaros, patos, loro... ¿Cómo se diga? Bueno, vayan a escoger vuestra mascotaría ideal y luego me avisarán. Ta, 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 ta. Mmm, vale. Es la dependiente más real que he visto. Bueno, vayan por vuestra cuenta. Yo espero por aquí. No sé que lo pego. ¡Ahí! ¡Otra vez! ¡Ahí! ¡Otra vez! ¡Pero! ¿Qué invento están viendo el asiento? ¡Vamos! ¡Sí! Mmm... ¿De mascota o un gato? Mmm... No, lo he hecho. ¡Ah, ah! ¡Uy! ¿Animales acuáticos? ¿Podemos probar? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Mira quién está aquí! ¡Nuestra amiga! ¡Hola, chicas! ¿Vosotros también habéis venido a comprar una mascota? ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Sí! ¡Ja! Yo he venido con mi prima. ¡Rosy! ¡Ja! ¡Hola! ¡Me llamo Rosy! Es mi prima menor, pero estamos de... Aquí. ¡Sí! ¡Quizá nos llevamos una mascota acuática! ¡Guau! ¿Y qué hay? Hay focas y un delfín. ¿Un delfín? ¿En serio? Pero los delfines no deben estar en agua. No tengo ni idea, pero es raro. La verdad es que sí. ¡Cierto! Nosotros vamos a seguir escogiendo, si nos disculpáis. ¡Sí! Ya nos veremos mañana en clase. ¡Vale! ¡Vale! ¡Chao, chicas! ¡Chao! Vamos para arriba. ¡Ah! ¿Qué pasa, hermana? ¡Hola, chicas! ¡No puede ser! ¿Eres tú, crema? ¡Sí! ¿Os gusta mi... mi lazo nuevo? ¡Es increíblemente voluminoso! ¡Ah, sí! ¿Venís a ver la... la... las mascotas tipo pájaros, verdad? ¡Sí! ¿Nos deja pasear? ¡Claro! ¡Pase! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Eh, mira! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Hola, princes! ¡Hola, chicas! ¡Uh! ¿Y eso? ¡Ah! Mi nuevo adorno del pelo justo. ¡Está súper chile! ¡La verdad es que sí! Mmm... No me llama la atención. A mí tampoco. Aunque este pajarito me llama la atención. Es muy mono. Bueno, ya lo vuelvo. ¿Vale, hermana? Vale. Cuidado, hermana. ¡Uy! Que me caigo. ¡Jeje! ¡No puede ser! ¡Hola! 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 ¡Coco! ¿Qué haces tú aquí? ¡Jeje! Pues... Comprando una mascota. ¿Y tú qué haces aquí? ¡Jeje! Pues... Comprando una mascota. Mi hermana va a venir a... 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 a adoptar una mascota o a comprar. Es que no estoy muy segura. Sí, esta tiene un poco rara. ¿Cierto? Jeje. ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Dime, hermana! ¿La podemos llevar a estos ratoncitos? ¿Cuál es? ¿Me disculpas? ¡Claro! Mmm... Los ratones no son los míos. Por cierto. Lindo... adorno del pelo. ¡Gracias! Voy a seguir mirando. Hermana, ¿tú ya has escogido? ¡Si! Yo quiero a este pajarito. Es muy lindo. Vale. Vete con papá. Ahora abajo. Vale. ¡Papi! 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 Dime, hija. ¿Me puedo quedar con este pajarito? Claro que sí, hija. Mmm... 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 Hija, ¿tú has encontrado a la mascota que quieres? Aún no. Es muy difícil encontrar una mascota. Me agradezco. Mmm... 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 Estoy perdida. Mmm... 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 No sé lo que me pega. Es lindo este pajarito. ¡Sup! ¡Jeje! ¡Es muy lindo! Mmm... 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 Hija, ¿tú has escuchado? Mmm... No. Ni idea. Eso va a llegar a, ya. Mmm... 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 Ah... Esto no se da, no se... Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu... ¡Waaa! Au! Mmm... Mmm... T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Papi, 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 papi Hija, no me mates Ay, perdón, papi Ya sé, ya sé Eh, vale, ya voy ¿Lo podemos llevar a los cacharritos? Bueno, como quieras ¿Dónde está la dependiente? Estoy aquí Jerea, vamos Sí Venga conmigo, perritos bonitos Me quedo con ellos dos Y yo con este manito apajadito De acuerdo Pero recuerden algo Cuídenlas bien Sean responsables, ¿de acuerdo? Sí, sí Bueno, vamos a hablar de eso Sí Qué guay, ¿no? La verdad es que sí Crees que Crees ¿Sabes lo que vamos a hablar? Es que, hermana Que hubiera un día en el colegio En el que pudiéramos llevar nuestra mascota Sería súper guay La verdad es que sí Aún no ¿Ya has decidido? Sí, yo me llevo estos dos cacharritos Y este lindo pájaro Está muy bien Yo aún no he encontrado la mascota perfecta Seguro que la encuentras Si nosotros la hemos encontrado tú también ¿Cierto? Voy a ir en los perros Nos vemos mañana, ¿eh? Vale Uy Bueno, gracias Niñas, ya nos podemos ir ¡Bien! Sí ¿Lo vamos a alcanzar? Sí ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya, ya se ha hecho de noche No veo nada No veo nada Voy a encender la luz Ahora vengo Todo muy de noche Bueno, niñas Recuerden algo Dino, papá Cuídenlas bien Recuerden que tienen que tratar bien a vuestras mascotas Vale, papi Bueno, me están llamando Ahora vengo Diga Cariño Vamos a hablar de un tema serio No sé quién es Pero no me interesa A mí tampoco Vamos a ver con nuestras mascotas Sí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!